Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio al deser Y en su corazón allí me refugié A tu corazón la te doy por huevos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Te doy por huevos Y te verán El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor por vez primera ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video